El fin del mundo Sectas de la gasofa, mutantes, tecnopirados, fans del club del 9 en historia y muchas otras cosas Punk Apocaliptic tiene muy clara la respuesta a esta pregunta Tráelos a todos y que se haga el desmadre Hola a todos, somos el Triunvirato Y hoy queremos hablaros de otro mundo que vale la pena después de nuestras breves y jocosas narraciones Para esta ocasión nos traemos el frenesí y la locura del mundo que heredarán nuestros bisnietos al ritmo que vamos Punk Apocaliptic, creado por Israel Gutiérrez, Marco Paraja y Marcos García La premisa es la que todos conocéis Cayeron las bombas, los robots se rebelaron Mappy provocó una oleada de suicidios masivos o alguna mierda parecida Y sin comerlo ni beberlo, la humanidad se encuentra al borde de la extinción Pero sin dramas, que tampoco es para echarse a llorar, que la vida en el páramo es la hostia Y tienes un montón de actividades que hacer Puedes disparar a tu vecino, beber hasta perder el sentido Disparar a ratas mutantes, buscar tesoros del mundo antiguo Disparar a tu primo por mirarte mal Explorar las fronteras más allá de las tormentas de arena Disparar a los terraburones antes de que te devoren Si es que no sabemos de que se queja la gente Vale, como podéis ver, no nos estamos tomando muy en serio la premisa de este mundo post-apocalíptico Pero es que esa es la clave de esta licencia No está pensada para tomarse a sí mismo en serio Si escribas un poco, lo mismo puede sacarle un sentido mayor Pero vamos, que todo lo que nosotros hemos visto se puede resumir en Punk Apocalíptic es un collage de ideas y referencias de la cultura pop que lo han precedido Abarcando cómics, videojuegos, series de televisión, películas Y algún clásico de la literatura que no conocemos pues porque los libros están para hacer leña Es toda una gran broma Nacida del cinismo que provoca lo barata que es la vida en este lugar El mundo que conocías ha desaparecido Todas las facilidades que tenías se fueron con él Y no queda nada para recordar las ciudades de antaño Solo tienes un día a día de lucha constante contra todo bicho viviente Una esperanza de vida nula Y un montón de charcas contaminadas entre tú Y el siguiente filtro que te permita beber agua corriente ¿Qué haces ante esta situación? ¿Te escondes bajo la mesa a lloriquear? ¡Claro que no! Pillas la recortada Y la sacas para algo más que para enseñarla Porque no eres un parguela Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar Que la saca para enseñarla es un parguela Y de paso pues te echas unas risas porque total la vida no está para amargarse Punk Apocalíptic no se anda con tonterías La chulería Macarra es parte de su identidad Tanto como la ciudad chabolista de Puente Chatarra Los refugios de bandas Los desiertos radiactivos Y la violencia extrema Aquí no esperéis reflexiones sobre la naturaleza cíclica de la guerra O la sed de dominio expansionista Bla 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 No, su carácter está más cerca de lo que encontraríamos en Rage o Borderlands Lo único raro es que es un juego español claramente hecho por gente que nació allá por los 70 Y nos podemos dar de golpe con un vocabulario que no parece haber superado la ruta del bacalao Pero es que sin él perdería parte de su aire cachondo No tenéis más que ver cualquiera de las gacetas de Puente Chatarra que cuelgan en su web de Bad Roll Games Atentos que esto os va a encantar Por petición popular este año va a volver a celebrarse el Cardo Concurso anual de repelentes difíciles de olvidar Donde se elige al más feo de todo Puente Chatarra Los últimos años dejó de realizarse porque Hurón Rodríguez abusaba Y es que como todo el mundo sabe, era imposible competir contra él Que cuando su madre lo parió prefirió quedarse con la placenta Pero tras su muerte en el atentado de la viga La cosa está abierta de nuevo Y es bueno recuperar viejas y buenas costumbres Así que ya sabes, si no eres mutardo y crees que puedes ganar No dudes en presentarte, el premio es una bonita chabola a tomar por culo en la ciudad Donde pueda verte la menor gente posible Ojeta calor ataca de nuevo Tras la temporada en que este perturbado cabrón parecía estarse tranquilo De nuevo las nalgas de un pacífico ciudadano de Puente Chatarra Se han visto taladradas a traición por un disparo hecho desde los niveles superiores del puente El nivel de puntería de este anormal es tal que muchos empiezan ya a señalar a los paramilitares del Quinto Ray Como responsables de esta oleada de ataques rastreros contra las zonas bajas de nuestros ciudadanos Como es habitual, cerca del lugar del ataque se encontró su firma Un cartón con una rosquilla y las letras panrico escritas El santuario de la vigilia ha cerrado sus puertas, puede que de forma permanente La última ponteña que se acercó por allí No sabemos muy bien por qué, porque vaya ganas de juntarse con esa gandalla Se lo encontró cerrado a calicanto Sin que nadie respondiese a los golpes que dio en el portón del asentamiento De vuelta a su kelly se cruzó con un miembro de esta secta Aún con su túnica con capucha y el ojo ardiente pintado en la frente Que le contó que casi todos los miembros de la orden se han pasado a la sangre negra Porque mola más, tienen motacas, las chupas de cuero están que te cagas Y se liga un montón con los tatus del culto Renovarse o morir, eso digo yo Aunque en el paramo casi siempre es lo segundo Estáis todos invitados a un fiestón por mi día de nacimiento Con bierras, pinchos de gallicarto y jari a tope En la kelly rosa del hteao Ya veis que la cosa va de pasárselo bien sin comerse mucho la cabeza El juego de minis va un poco por ahí también Porque es una versión, digamos, descafeinada, que no por ello menos entretenida De lo que encontraríamos en Infinity Algo sencillo, directo, con minis variadas que se nota que pertenecen a la misma cultura Todo el mundo dándose aquí de palos Hay un par de cosas que reflejan este carácter brutal del post-apocalipsis Como que la mortandad del juego es altísima Y que tienes que pagar hasta por cada bala Pero la cuestión es que se deja querer muchísimo Y las minis, las minis son un cachondeo Ante todo, este es un trasfondo construido con muchísimo amor Por lo que décadas de creatividad y pasión han dado de sí Si miráis todo el trasfondo y todo el repertorio de referencias que muestran los modelos Es lo que os vais a encontrar Una expresión de cariño hacia un montón de influencias pretéritas Y un homenaje a la violencia brutal y desmedida Que, al menos en el cine, es cada vez más difícil de encontrar Este universo es majadería sin par Es un mundo en el que la cordura ha abandonado a la humanidad sin importar lo brutal A par que ridículo sería el resultado Como muestra de esta dicotomía Hablemos de una facción de nazis que tiene el juego El Quinto Reich Su historia va básicamente de que un idiota con demasiado afán Por los museos de la Segunda Guerra Mundial Se encontró con un ejemplar del Mein Kampf Y le pareció que molaba A pesar de no haberse coscado ni de la mitad del cuento Pero es que hasta entonces Era la mayor panda de pringaos del páramo No se sabe a ciencia cierta quién fundó el Quinto Reich Que actúa en los alrededores de Puente Chatarra Pero sin duda fue alguien que dio con un filón de libros de historia del siglo XX Y le patinó la neurona concretamente Con toda la parafernalia nacionalsocialista del fascismo europeo De los años 30 y 40 Apartándose de la actitud y las pintas más anarcopung de los pandilleros corrientes Esta persona fundó una organización altamente militarizada Organizada y jerarquizada Haciendo acopio de una gran cantidad de material bélico En un asentamiento con aspecto de fortaleza Al que bautizó como Festung Germania Como los libros del mundo de antaño hablaban de fechas muy antiguas Y ante la duda de si había habido otro Reich posterior al tercero del que tanto había leído en ellos Lo bautizó como Quinto Reich por si las moscas A pesar de sus pretensiones Hasta fechas cercanas era un grupo bastante patético Que solía llevarse palizas de cualquier facción que se lo cruzase Pero como si el destino hubiera intervenido Dos hechos fortuitos, pero similares Han cambiado las tornas En un búnker militar encontraron unas cámaras criogénicas a unos soldados genéticamente mejorados para la guerra Más fuertes y menos inteligentes Estos fueron convertidos en la tropa de élite del Quinto Reich Los Übersoldat Y además, en otra expedición rutinaria en busca de suministros Fue descubierta una trampilla bajo los escombros de una mansión en ruinas del mundo de antaño Esta conducía nada más y nada menos que al museo privado de Eduard Berthardt Que contenía entre otras cosas cientos de uniformes y armas de la Segunda Guerra Mundial Un material ideal para equipar a las tropas de la facción Los principios básicos del Quinto Reich son un odio profundo a los mutardos A quienes consideran animales indignos de codearse con los humanos Así como una especie de culto catastrofista del fin del mundo Que ellos están convencidos de que aún está por llegar Si pues, combinan lo mejor de los Preppers del fin del mundo actual Con un sano odio racista por aquellos a quienes consideran inferiores Cabe decir que, mientras no tengas miembros de más Escamas, cola o alguna mutación rara El Quinto Reich te recibirá con los brazos abiertos Sin importar tu sexo, raza o religión Mujeres, latinos, negros, judíos y demás Integran las filas de esta organización Que en la actualidad está dirigida por el Führer Aaron Schwarzman Lo que aquí tenemos es algo que están mostrando toda la seriedad que tendría Una facción xenofóbica al mismo tiempo que se ríe de ellos Por ser una panda de inútiles anacrónicos Es una genialidad Esta dualidad entre lo absurdo y lo agresivo se aplica a todas las facciones Mutantes, sectas del petróleo, bandidos hiperdrogados Y demás sabores de habitantes del páramo que podéis adoptar Bueno, mentimos, ahora también hay un juego de rol Así que podéis encarnar el arquetipo que os dé la gana Y haceros un personaje de cartón Porque este universo lo pide a gritos Mira Master, ahora nada me impide ser un personaje copiado de mi anime favorito ¿Qué vas a hacer? Y mirad, si con todo esto que os hemos contado No os hemos convencido de que le echéis un vistazo a Punka No lo vamos a conseguir con nada más ¿Queréis un juego de minis que no exija planes muy elaborados Para dar guantazos a otras bandas rivales? Pillaos Punka Que además es bueno, bonito y barato ¿Busquéis un juego de rol survival horror con posibilidades de humor negro? Pero pillaos Punka, aunque os hable como vuestro tío que salió perjudicadísimo de la movida madrileña Este es un mundo que se presta para que vosotros pongáis de vuestra parte Para que aportéis vuestro granito de arena Y no le deis muchas más vueltas a otra cosa que no sea el aquí y el ahora Da igual si eres nuevo en estas movidas O si ya tienes una estantería de minis bastante... dilatada Punka tiene algo para cada uno Y lo que no tiene, siempre lo podéis poner vosotros Así que hasta aquí, la chapa de hoy Punka merece nuestro sello de aprobación y con mérito ¡Suscríbete al canal!